Hola, ¿qué tal amigos de Cancún Channel? Mi nombre es Socorro Peraza y estas son las efemérides del día. ¿Sabías que hoy se celebra el Día Internacional de la Alfabetización? Hace 50 años la UNESCO proclamó oficialmente el 8 de septiembre como Día Internacional de la Alfabetización a fin de movilizar a la comunidad internacional y fomentar la alfabetización como instrumento para empoderar a las personas, las comunidades y las sociedades. También un día como hoy, pero de 1768, nace José Fortís de Domínguez, heroína de la Independencia de México. Doña José Fortís de Domínguez, patriota mexicana y heroína de la Independencia de México, pasó a la historia por ser una mujer valiente, quien arriesgó su vida cuando informó que la conspiración independentista de Querétaro había sido descubierta. Bueno amigos, estas fueron las efemérides del día. Recuerda, mi nombre es Socorro Peraza y nos vemos. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!